... ...a este evento, esta tercera edición de los premios PYME de la provincia de Jaén... ...premios PYME del año de la provincia de Jaén en esta edición de 2019... ...y estos son unos premios que en 2017 instauraron... ...por un lado el Banco Santander y la Cámara de Comercio de España... ...y con ellos se pretende tomar en consideración y realzar... ...la labor y la calidad de las empresas, de la pequeña y mediana empresa... ...que en este caso la premiada, por su creación y en pro de la creación... ...de empleo y de riqueza en la zona, así que para nosotros... ...que es la Cámara de Comercio y para mí en particular... ...es muy importante y es un orgullo dar hoy aquí la acogida a esta entrega de premios... ...con la que, oye, será extraordinario... ...hacer ver que la pequeña y mediana empresa de aquí, con su arduo trabajo... ...contribuye bastante al desarrollo económico del territorio... ...en nuestro caso de la provincia de Jaén. ...así que, oye, espero que el evento y que los premiados se sientan satisfechos... ...nosotros hemos elegido en nuestro jurado, en función del jurado que se va a contar... ...creo que hemos elegido de la provincia de Jaén los más representativos en este año... ...a lo mejor el año que viene serán otros. Me he encantado de formar parte de, bueno, pues de este reconocimiento... ...a las pequeñas y mediana empresas de la provincia... ...y de todos los que vengan a premiar el trabajo, el esfuerzo y la excelencia... ...de nuestra empresa provincial y, por supuesto, locales... ...al lado de la Cámara de Comercio, como siempre... ...porque trabajamos juntos por la creación y la consolidación de las empresas... ...en nuestra ciudad y, como no puede ser de otra forma... ...queríamos estar presentes para, bueno, para trasladar nuestro respaldo... ...desde el nuevo equipo de gobierno a todas las iniciativas... ...que fomenten el desarrollo empresarial de nuestra ciudad... ...y, por supuesto, que premien la importancia que todos conocemos... ...es decir, una importancia estratégica que tienen las pequeñas y medianas empresas... ...en el efecto tractor y desarrollo que puedan tener en la economía provincial. Por parte del Ayuntamiento de Linares, manifestar y, en este caso, presentar... ...algunas de las medidas que vamos a poner en marcha en las próximas semanas... ...modificación de ordenanzas fiscales, propuestas y proyectos... ...para el apoyo y el desarrollo de nuevas empresas en la ciudad de Linares... ...y, nada, pues simplemente acompañar a la organización... ...a la Cámara de Comercio de Linares y a la Cámara de Comercio de Andújar... ...en la celebración de estos premios e instarlo a que el año que viene... ...podamos volver a vernos aquí en Linares y podamos seguir premiando... ...la excelencia de nuestras pequeñas y medianas empresas provinciales.